a quien no le gustaría hospedarse en una cabañita como estas con es un laguito prácticamente completo para ti como estos que hasta el final del vídeo y te digo dónde está cómo hacerlo cuánto cuesta por noche y te voy a hacer un cabaña tour que es esta que están viendo al fondo viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo a la camioneta blanca a ver acabamos de cambiar el aceite acabamos de cambiar el aceite del carro y te les cuento el por qué vamos a comenzar un viaje el día de hoy es sábado y vamos a comenzar este viaje y ya estamos aquí alistándonos para un nuevo viaje qué pueden hacer sin mí ustedes tiene 100 calories subete aquí van 2 1 Vean, prácticamente el tanque estaba vacío. Vamos a ver con cuánto se llena. La gasolina aquí está a 3.23. Pero recuerden que les he dicho, les he dado el consejo de siempre intentar utilizar aplicaciones que les dan despentas. En este caso, miren, el precio que me está dando a mí es 3.18. Está completamente vacío, con unos 55 dólares yo creo que se llena. Llevamos 29 dólares por ahí. Así va, miren. Yo dije que como en 55, van a ser como 60. Oh, 55, exactamente. Oh, 55, exactamente. Una de las cosas que les he dicho y recomendado Siempre es venir a Walmart Por ejemplo está esta bicicleta Que está bastante chida 148 Está en descuento por 50 dólares Está por 98 dólares Es una de las cosas que me gusta venir De viaje Y mirar muchas ofertas que existen ¿Y si me vienen a sacar un cucurrino, pa? Muy bien Se come Pues bueno Después del recorrido que ustedes acaban de mirar Quiero que estén preparados Para que Víctor nos muestre El lugar donde estamos La cabaña En 3 2 1 Así es Ahí adentro es en donde vamos a estar durmiendo Es una casa flotante Tiene electricidad Tiene calentón Tiene todo Aquí está el gas Solamente tiene dos problemas Para mí no son problemas Pero bueno Ahí está adentro la niña Y tiene miedo Porque hay pescados Pero nomás es pescar y dejarlo ir Es como tipo deportivo Hay un botecito Que tal vez mañana vamos a estar utilizando Pero esta es nuestra cabaña Ahorita al rato se las voy a estar mostrando Por dentro Tiene 5 camas Es hasta para 6 personas Aquí está nuestro auto Este es como una tipo autopista Pero vamos para acá Vamos a mostrarles ¿Qué hay Víctor? Vente Mira Primero que vamos a ¿Qué nos vas a mostrar? El baño El baño Ese es el primer problema que tenemos Al ser una casa flotante Espérame Vamos a mostrarles ¿Dónde está el bote? Ahí está el bote Miren Mañana Posiblemente lo estemos utilizando Pero bueno Les digo El primer problema de esta cabaña Hermosísima De verdad A mí me encantó Y ahorita vamos para acá El primer problema es El baño ¿Por qué? Muéstranos por qué es el problema El baño Deja Pongo el flash Espérame Porque no tenemos baño En la cabaña Cabaña En la cabaña Ok Este es el baño Este es el baño Y Pues Así es el baño Es un pozo Es un pozo Así está el baño Este Tienes esto para cerrarse Pues desde afuera Y se los voy a mostrar O sea de hecho Vente papi Huele muy rico No huele para nada feo Pero bueno Te los voy a mostrar ahorita Aquí pues los hombres Hacen pipí Aquí Si quieres Pues te sientas Y Este Pues mira Ya mañana De día Se los muestro Pero Está Espectacular Me encantó Mucho A pesar de Este detalle Que no tiene Un baño Adentro Si está lejos Si está lejos Para venir Desde allá Hasta acá Pero Nada Súper lindo Miren Aquí tenemos Una pequeña lamparita A prender la luz Arriba también Pues aquí tenemos Una pequeña lamparita Para Entrar al baño Y lo más importante Es mantener Espérate Víctor Cerrar la puerta Y aquí miren Aquí se cierra A ver Cierre Cierre Víctor Empuja Bueno no sé Pero nada Ni que nadie fuera O sea nadie va a venir a verte ¿Qué es para hacer pipí? Miren Y bueno miren Así se mira desde dentro Les digo Uno Puede mirar para afuera Y pues imagínense Estar aquí en el baño Así Sentadito Sentadito Y haciendo aquí Con este Con esta linda vista ¿No? Digo Ese sería como El único detalle De esta Espérate Víctor De esta cabaña Pero A pesar de eso Está muy Muy lindo Muy bien Todo súper limpiecito ¿Cuál es la otra cosa Que nos vas a mostrar Sonic? Entonces Miren Ey Despacio Esto es lo otro Que nos vas a estar mostrando Aquí se puede hacer un fuego Te traes tus ciguitas Te quedas aquí También tenemos aquí Una mesita Para que comemos Sí Para comer Y la otra cosa Que nos vas a mostrar ¿Cuál es? Con limpio Unos columpios Dice que nos va a mostrar Mira Vean Están estos columpios Aquí Casi me ando cayendo A ver si nos pueden mirar Pero Aquí tenemos la vista del lago Ahorita se las pongo Pero la verdad De verdad A mí me encantó Este lugar ¿Te gustó a ti o no? Sí ¿Te gustó este lugar o no? Sí Porque tiene fuego Como el Como Cuando se muestra Ahorita Eso lo vamos a estar mostrando Pero de verdad El lugar Me fascinó Vete aquel Ahí voy por allá O sea A mí me encantó El lugar Súbete papi Ahí voy A mí me encantó El lugar Y miren Así es la vista Desde el columpio Así se mira Y ahí está la cabañita Y ahí está El niño Y la niña está ahí adentro Porque tiene miedo Aparte de que tiene frío Ahorita Estamos A ver Les muestro La temperatura Estamos A Menos 5 Más o menos Ese es Lo que está Y acá está El otro columpio Que está Este y este Y está este de acá Y les digo Acá está la autopista De verdad Es una pista Espectacular A mí me encantó Demasiado A ver Ahí vamos Ok Ya voy Voy a ir a luna La verdad Está súper lindo Este detalle De tener estos columpios Con esta vista Es una de las cosas Que más me gustó A pesar de no tener Regadera Y a pesar de no tener Un baño Bueno Con agua Pero bueno Yo en México Utilicé mucho Esos baños No sé cómo se le llaman Si ustedes saben El nombre De este tipo de baños Que son de pozo Déjenlo allá abajo En los comentarios Yo la verdad No recuerdo El nombre Pero yo muchas veces En Ciudad Juárez En los ranchos En México Los baños eran así Y este está de lujo Porque huele muy rico Aquellos Hasta tenían miedo En caerte para abajo Pero Si me tocó mucho así Pero bueno Vamos a seguirles mostrando Un poquito De cómo se mira Y cómo es Llegar hasta allá Vamos Agárrenle tu juguete Ahorita vamos a estar jugando Un poquito Aquí Tenis Dice No es tenis Ok Vamos a mostrarles Un poquito aquí Ven para acá Ven Ahí vamos para allá Para el carro Pero bueno Miren Así es como luce La cabaña Bien Bueno Estábamos quitando el flash Pero miren Es una casa Ya mañana Mejor mañana se los muestro Por esta parte de afuera Pero allá abajo están Miren Ahí se alcanzan a mirar Los barriles Y les digo Esta está Y luego tiene esta estructura aquí Y esto está aquí Que lo agarra Acá está Lo que viene siendo El tanque del gas ¡Tanque! Y ya mañana se los muestro Mucho mejor Esta parte de afuera Y ahorita Que tenga una oportunidad Entro Y se los muestro por acá ¿Por qué? Porque vamos a jugar Con el niño un ratito Ahí está Ok dale Avientalo para arriba Avientalo para arriba Yo le pego Avientalo No Necesito Más arriba Mira Lo pones aquí arriba Y lo le haces ¡Wow! Ay Póselo Pero despacito Tú le quieres pegar muy fuerte Uno Dos Tres ¡Ey! No tan arriba Ahí está En un lado Nunca se fue Vámonos ya Para adentro Ey No correr ¿Qué vamos a comer hoy? No sé Ahí está Vamos a ver ¿Qué comemos? No sé Ah por qué ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos?